En vista que estáis cansados, echamos la última, ¿no? Bueno, esta canción se la queremos dedicar a todos los trabajadores y trabajadoras que pierden la vida diariamente en sus puestos de trabajo. Y parece que a nadie le importa. Un obrero muerto es imprudencia. Para nosotros es terrorismo puro y duro. Por eso, este concierto, que no solo valga para pasar un buen rato, sino para crear un poco de conciencia. A ver si empezamos a organizarnos seriamente contra el Estado y el capital para que cualquier noche pueda salir el sol. Solo soy un pensador que está soñando de cierto, clavando la mirada sobre este monte enfermo. Donde el odio es la puerta, el dinero es la llave. Donde ignoras la guadaña de la muerte inseparable. Donde el odio es la puerta. NoCHO... Donde el odio es la puerta. El patrón trabajando de feo Eroquero vive la autogestión El león se cogía su tomada El reo al cuento sin juzgar El militar como arma tiene un yo-yo De la tierra la iglesia desapareció Lo brillado viente por sin despertar No usas más compañero Basta ya la humillación En nuestras manos tenemos La llama de la revolución Pero cualquier noche puede salir el sol Que ilumine nuestra revolución Pero cualquier noche puede salir el sol Que ilumine nuestra revolución Pero cualquier noche puede salir el sol Que ilumine nuestra revolución Pero cualquier noche puede salir el sol ¡Nuestro corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!